La primera conferencia está a cargo de nuestro colega, el doctor Aldo Enrici, de la Unidad Académica Río Gallegos. Aldo es profesor titular de Estética, es categoría 1 de Investigación, es doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de México, es postdoctor por la Universidad de la Sorbona, es autor de libros y artículos científicos, entre los más destacados, hermenéutica, pragmatista y poesía y filosofía. Actualmente es profesor invitado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Pontificia de Chile, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, de la Universidad de Valladolid, del Círculo de Valladolid, y es el director de la revista hermenéutica académica. En esta oportunidad nos va a presentar filosofía de la historia y poética en Latinoamérica. Bueno, los invito a disfrutar de su exposición. Buenos días, ¿se escucha? Buenos días autoridades, colegas, estudiantes, asistentes, todas, todes y todos. Bueno, un honor estar en esta nueva reunión de jornadas de filosofía. Bueno, y les cuento de qué va el tema. Me voy a sentar y en realidad preparé, digamos, algunas imágenes, la mayoría con palabras, porque, bueno, suelo ser bastante confuso cuando hablo, así que trataré de no confundirlos demasiado. Bueno, hace poco, para nosotros poco es mucho, unos 10 años, estoy trabajando en un área de la hermenéutica que se llama hermenéutica analógica, con el doctor Mauricio Bellot, colega, digamos, entre otros, de esta etapa final, digamos, de la hermenéutica, y no final en el sentido de muerte de la hermenéutica. Solamente tenemos muerte de la filosofía, pero no muerte de la hermenéutica. Pero sí, digamos, colega y discutidor del termo hermenéutico con otras corrientes, la analéctica de Dusserl, la hermenéutica del pensiero débole de Bátimo, o la hermenéutica pragmática, o pragmatismo, o neopragmatismo de Rorty. Bueno, voy a trabajar sobre una hipótesis, que ustedes ya verán, que inicialmente parece contracturante, que es la siguiente. Primero les quiero contar que la filosofía de la historia tampoco es demasiado antigua, tiene sus pocos años. Podríamos decir que los primeros en pensarla fueron, entre otros, Vico, Jean-Baptiste Vico, o tal vez Hegel. La reflexión sobre la historia no es antigua, es contemporánea, al menos como filosofía de la historia. De hecho, Hegel consideró que la estrategia de la razón estaba en la historia, ¿no? Es decir, cuando uno hace algo individualmente y cree que consiguió algo, en realidad quien lo consigue es la historia. Y la historia tiene su máxima expresión en la consagración del espíritu. Y eso Hegel creía que se daba en su época, en Berlín o en Hiena, en el siglo XIX. Por ahí Hegel alguna vez dijo que había visto correr a caballo, pasar a caballo el espíritu de la época. Es decir, la razón histórica montada a caballo por Hiena y no era ni más ni menos que Napoleón. Con esto, digamos, vamos a entender que sí ahí, digamos, llega a su momento más elevado y más crucial la filosofía de la historia. Desde luego que después se emprende montaje la filosofía de la historia a través de pensadores desde Nietzsche en adelante o desde Nietzsche-Kirkegaard en adelante. Y estoy haciendo un resumen que podría ser criticado o contrarrestado por muchos de ustedes. Hay un escrito de Mauricio Bellot que de alguna manera me inspira que es un breve trabajo llamado Historia, hazaña de la interpretación. El trabajo es de 2014, o sea, ese sí es reciente. Bueno, y a partir de conversaciones mantenidas en ese grupo y en el grupo de Valladolid que se encarga también de trabajar estos temas, nace esto que, bueno, espero les guste o no se aburran. Bien, la hipótesis es la siguiente. En cualquier muro, a veces de manera lamentable, a veces de manera justiciera, solemos ver ni olvido ni perdón. esto probablemente nos remita a aquella etapa del nunca más, aquel episodio de la reanudación por siempre de la democracia en Argentina, pero que se ve en muchos lugares. aunque la hipótesis de trabajo de esta presentación es que también el olvido pertenece a la memoria. Entonces, podríamos decir que el trabajo presente, trabajo, le dice a la frase ni olvido ni perdón, sí olvido, sí perdón. Bueno, algo comenté sobre la hermenéutica analógica, nace en los años 90, ¿en qué consiste brevemente? Bellot es un pensador formado en la filosofía cristiana, como muchos latinoamericanos, especialmente en Aristóteles, en Santo Tomás, pero también en Pierce, sí, es nacido en España pero criado en Luisiana, donde son sus padres, en Estados Unidos. También en Charles Pierce, en la semiótica de Pierce, en Riker y en Wittgenstein. por mencionar algunos autores. ¿Qué hace Bellot? Solamente introduce la analogía en la hermenéutica. La hermenéutica es la teoría de la interpretación, pero ¿qué es esto de introducir la analogía? Pues, es algo así como decir que en estos momentos hay un diagnóstico de la filosofía, y en estos momentos estoy diciendo años 90 hacia aquí, hecho por muchos pensadores, de que la filosofía se mueve en extremos, se mueve en los extremos de lo unívoco y lo equivoco. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo unívoco y qué es lo equivoco? Tenemos definiciones, pero podemos decir que significado y su aplicación cuando consiguen identidad, digamos, logran una univocidad por un lado. Es decir, lo unívoco para no decir el término que no quiero decir es una suerte de positivismo, ¿sí? Que por ahí se sigue manteniendo en posiciones extremas, un primer Wittgenstein, ¿sí? Por ahí notamos cuando para ser claro nos exigen que en un paper no divaguemos, ¿sí? No utilicemos frases equívocas. La equivocidad, por otra parte, es una diferencia constante entre el significado de aplicación. Para muchos es casi cercano a un relativismo o a un subjetivismo y entre esas dos vertientes, vertientes, podríamos decir, entre la equivocidad pura y la univocidad pura, está la analogía. ¿Qué es la analogía? La analogía en realidad no existe, pero consiste en la necesidad de buscar una moderación entre esos dos extremos, entre un extremo unívoco y un extremo equívoco. Es decir, entre la pluralidad casi con tendencia al infinito de significados y la univocidad casi de uno a uno de significado en términos semióticos. Por supuesto que estos debates ya aparecen en Platón cuando Borges dice que si la palabra es arquetipo de la cosa en las letras de rosa está la rosa y todo el nilo en la palabra nilo. Sigue en el medioevo y continúa la analogía aparece en Aristóteles también. Aparece el razonamiento analógico como un intermedio entre la inducción y la deducción que algunos han dado en llamar también un razonamiento abductivo entre ellos Peirce por supuesto. La analogía busca frónesis. Frónesis es moderación es cercanía entre dos extremos dos casas dos casas lejanas en donde se hace presente la metaforicidad la metaforicidad no debe perderse en la filosofía menos en la hermenéutica entre lo unívoco y lo equívoco es decir tendríamos que hablar de una suerte de ponderación de la metáfora y que es la metáfora es la posibilidad de traslado es la posibilidad de mudanza entre estas dos casas la casa del unívoco y la casa de lo equivoco y acá llegamos nuevamente al tema del olvido desde la hermenéutica analógica el olvido el olvido de la proporción el olvido de la frónesis la proporción también es una forma de hablar de la analogía pero nunca somos del todo proporcionados si fuéramos proporcionados seríamos idealmente analógicos y estaríamos en otro vértice de un triángulo absolutamente lejano es decir le agregaríamos a la equivocidad y a la univocidad la analogicidad la analogicidad es una búsqueda fronética frónesis disculpen si voy un poco rápido frónesis es un término griego pero que se refiere a la acción una acción proporcionada pero una acción que busca proporción es una virtud del comportamiento que busca proporción que busca matematicidad aunque no parezca la proporción está originada en la noción de proporción está originada en Pitágoras y por qué olvido bueno la idea de lo que estamos manteniendo es que hay un olvido de la metáfora hay un olvido de la proporción hay un olvido de la frónesis y que el olvido es necesario ¿por qué es necesario? porque no se puede hacer memoria si no hay olvido hay un olvido inexorable inclusive y no estoy hablando de olvidar estoy hablando de olvido de lublí como le dice Riquet la virtud la virtud de transformar la descripción en diálogo es posible a partir del olvido y de la búsqueda de frónesis y acá nos encontramos con un destino fantástico de América obsérvese que no digo Latinoamérica digo América y la tendencia inicial a la metáfora y a la metáfora fantástica podríamos decir al destino fantástico de América en donde cuando hablamos de magia o de fantasía estamos hablando de un encuentro cultural en donde aparecen nuevas metáforas metáforas impensadas a mí siempre me gusta recordar el discurso de García Márquez cuando habla de en aquel momento 82 el discurso de percepción de recepción del premio Nobel decía que Pigafetta ya mencionaba en el viaje de Magallanes que si bien no era el periodista oficial era el periodista más curtido en escribir y imaginar que había visto cerdos con ombligo en el lomo y pájaros sin patas cuyas hembras se empollaban en las espaldas del macho estamos hablando de cerdos con ombligo con el ombligo en el lomo al pasar por Sudamérica y de pájaros sin patas cuyas hembras empollaban en las espaldas del macho estamos hablando de la ballena y del pingüino nada más que eso y con eso empieza García Márquez a hablar de este destino fantástico de Latinoamérica y aquí tenemos que introducir a un pensador que bueno actualmente está tomando está retomando una relevancia muy especial que es Rodolfo Cush Rodolfo Cush es un pensador fallecido en 1979 en Palpalá hijo de un matrimonio de origen alemán su lengua natural o materna fue el alemán aunque su vida terminó en Palpalá en 1976 se tuvo que por razones obvias trasladar aunque no llegó a ser profesor universitario en Buenos Aires y entre otras cosas se ganó la vida como traductor del alemán para profesores muy conocidos entre ellos Ezequiel Martínez Estrada y otros más que no vale la pena mencionar no porque no lo merezcan sino porque él hacía sus traducciones y tenía una forma cotidiana de hablar el alemán nosotros o quienes aquellos que lo hablen estamos hablando de la época en que Heidegger estaba inundando las universidades o Heidegger o Gadamer o Nietzsche nuestro alemán es académico entonces cuando decimos Dasein no sabemos del todo que se quiere decir y Cush dijo bueno para muchos esto es archiconocido pero lo voy a mencionar porque nos sirve que el Dasein el Dasein es el estar ¿sí? que nosotros en castellano tenemos ser y estar esa es una de las una tesis fabulosa de Rodolfo Cush que dice que Dasein ¿sí? ser ahí ser arrojado como le quieran decir pero la mejor traducción para Cush es estar e inclusive si Heidegger hubiera conocido el castellano hubiera tenido menos problemas ¿sí? para poder ensamblar este ahí el da este arrojado el da con el ser y hay una diferencia entre el ser y estar y el estar es americano avísenme si voy mal con el horario el estar americano es un estar de barbarie el estar americano es un estar en donde la barbarie nos acecha no nos acecha con S nos acecha con C nos vigila nos acompaña no nos este no nos amenaza al contrario ¿sí? está presente está presente como los europeos creen que está presente el ser los americanos como latinoamérica es una construcción posterior me gusta decir América y el texto de Rodolfo Cush es América Profunda América Profunda en seducción de la barbarie Cush por supuesto que en oposición o debatiendo con Sarmiento dice que Sarmiento ocupa en el país aquel pasaje de una actitud absolutista frente al destino profundo de América que es un destino de estar un destino de un para decirlo de manera cotidiana es un como como estoy ¿sí? no un ser esencial sino un estar y como ¿y para qué nos sirve esto? para hacer una relación que bueno en algún momento esto sí puedo decir que armé puedo hablar creo que lo hice yo aunque fue una estrategia de la razón como decíamos con respecto a Hegel una relación entre Fira Kahlo y Rodolfo Cush hay un paisaje pre-perceptivo ¿sí? que es el paisaje de América y el paisaje de América es mestizo pero el mestizaje siguiendo a Cush tiene dos instancias tiene dos etapas hay un primer mestizaje que es anterior a la llegada de los europeos el mestizaje no aparece con el contacto con los europeos el mestizaje aparece como una manera de estar de América y que en esta obra de Frida Kahlo Frida Kahlo es un artista no voy a decir nada de Frida Kahlo nada más de todo lo que sabemos que bueno esta es tal vez una obra conocida pero se vendió hace muy poco tiempo en una una cifra muy importante es una obra muy pequeña en realidad de tamaño siempre pensamos que las obras de Kahlo suelen ser gigantescas y son pequeñas recuerden que Kahlo pintaba costada y que digamos tenía dificultades para pintar y que no no tenía un buen pulso precisamente por su biografía eso ya creo que está de más decirlo pero en esta obra que se llama Raíces aunque perdón aunque solemos mencionar que más que Raíces parece ser una obra sin Raíces del año 1943 bueno aparece reclinada en un paisaje estéril este paisaje es el paisaje pre-perceptivo nosotros estamos acostumbrados a decir que no hay paisaje si no hay percepción es decir cuando vemos un paisaje recién reconocemos que hay paisaje sin embargo existe un paisaje pre-perceptivo y a eso tiende Frida y también sin llegar a conocerse sin llegar a cruzarse también tiende Rodolfo Cush en donde el hombre está el ser humano la mujer está en un estadio y la mujer es anterior y forma parte de ese paisaje pre-perceptivo en un estadio de mestizaje pero de modo pre-perceptivo y amasijado esto es indistinto es decir no podemos hacer una lógica del paisaje para distinguir ¿sí? donde empieza y donde termina cuáles son los límites de ese paisaje esto es lo que hemos olvidado desde América hemos olvidado probablemente por la gran influencia no vamos a culpar es por la gran influencia de una filosofía europea que sigue ejerciendo influencia que cuando digo europea no estoy hablando ni de otra cultura ni de un enemigo ni de nada por el estilo sino que estoy diciendo que la filosofía latinoamericana o americana comienza recién en el siglo XVI ¿sí? en sentido europeizado pero que hay construcciones anteriores a las que sí se remite Cush y a las que sí se remite Frida Kahlo eso es lo que hemos olvidado y tiene que haber conciencia de ese olvido ¿sí? para que iniciemos un proceso de memoria desde luego esto es ya un concepto rikeriano y acá digamos estamos en presencia de 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 riker riker nos dice perdón Nietzsche Nietzsche nos dice que olvidar permite la percepción de la temporalidad y habla de una sobreabundancia de fuerza plástica remodeladora regeneradora de esa fuerza que nos hace olvidar y que explicaba muy bien en el Zaratustra bueno así hablaba Zaratustra que es como una suerte de olvido de la sabiduría es un olvido del sabio recién se mencionaba y me viene la memoria a Dele Guattari y cuando Dele Guattari hablan de 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 la filosofía hablan de la filosofía como construcción de sujetos de conceptos pero también nos dicen que la filosofía nace cuando junto al sabio aparece el amigo del sabio aparece alguien que admira y que admira con admiración que admira con amistad al sabio por eso es filosofía ¿sí? es la amistad hacia la sabiduría hacia el sabio como si el sabio hubiera desaparecido de la importancia o hubiese equiparado su importancia con aquel que es amigo y esa construcción de conceptos dice Dele Guattari esa construcción de conceptos que es la filosofía es en realidad construcciones de metáforas acerca de la amistad toda la filosofía constituye una construcción metafórica acerca de la amistad de la amistad con el sabio el filósofo no es el que sabe sino es el que ha olvidado esa sabiduría y por amistad se acerca al sabio en las tres transformaciones vuelvo a Nietzsche de Nietzsche esta es una obra de Joaquín Sorola de 1910 en las tres transformaciones que hace Zaratustra Zaratustra dice que hay como una suerte para llegar a a la verdad hay tres estadios que por ahí reconocemos o hemos olvidado pero podemos rememorar que es el estadio de Camello el estadio de León y el estadio de Niño el estadio de Camello es el estadio de la resistencia del soporte del desierto ¿sí? acaso de la servidumbre ¿sí? nosotros podemos hablar del estadio del Cordero ¿sí? pero bueno Zaratustra tal vez por su filosofía iraní digamos por su origen persa habla de 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 Camello no me voy a meter por supuesto en ese tema después habla de un segundo estadio el estadio del León que es el estadio de la fortaleza y el estadio de la verdad y la verdad imperial pero dice que hay un tercer estadio Nietzsche estamos hablando de Alzor Prax Zaratustra así habló Zaratustra que es el estadio del niño del eterno sí el niño es el que remueve como si fuera arena un juego tras otro juego y se permite el olvido de cada juego para iniciar un nuevo juego y con eso el niño instaura el eterno retorno el tiempo circular como lo solemos recordar en donde el momento anterior se olvida pero se olvida para iniciar un nuevo juego ¿sí? no sé si por casualidad porque Sorola 1910 a mí me parece un cuadro que está en el Museo del Prado a mí me parece brillante pensar en esto en la niñez que juega y que tira dados el ejemplo de Nietzsche va incluso hacia el azar ¿no? es decir que juega con dados con piedras ¿no? para ver que sale ¿no? no recuerdo otra obra que no está pero es niño jugando con dados de murillo ¿no? es decir se vuelve a hacer rotar los dados se vuelve al azar de los dados para iniciar ¿sí? una nueva sesión una nueva sesión en donde el olvido admite una deuda con alguien este pasaje es por supuesto rikeriano rikeriano dentro del triángulo olvido memoria e historia el deber de memoria merece ponerse en diálogo con quien no está con nosotros ¿sí? que para muchos puede ser Dios pero para muchos es alguien no algo ¿sí? es una deuda ¿sí? el olvido es deuda una deuda cuyo perdón está en el ejercicio de la memoria cuyo perdón es un donar la gracia así perdonare ¿sí? esto no es la gracia ¿y qué es la gracia? la sonrisa la cara el rostro ¿sí? si tuviera cuya sería este ideal para para hablarnos del rostro y levinas pero seguimos con esto la deuda es deuda con alguien es ponerse en diálogo con quien no está con nosotros ¿sí? presencialmente puede estar con nosotros estar estoy hablando de estar ¿sí? estoy siguiendo la línea trazada por 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 push quien no está es quien no comparte un como ¿sí? no es un estar esencial es un estar ¿sí? entonces el mal se hace dolor ¿sí? ese mal de la deuda con alguien ¿sí? el mal que hay un filósofo francés discípulo de Riquet que menciona el mal como dolor pero no se refiere a un mal ni metafísico ni ético sino al dolor ¿sí? a lo injustificable ¿sí? y y y y y Yerón me voy un poco pero vuelvo ahora el problema no es tanto el mal sino la respuesta al dolor ¿sí? la respuesta a la cuestión del dolor del injustificable y esa respuesta y ahí aparece lo poético el problema de la veracidad preocupa menos que la creencia ¿sí? es decir preocupa menos en el sentido poético en el poeta se abre un mundo se hace un una apertura una apertura en donde el olvido aparece ¿sí? es decir en el principio está el olvido ¿sí? y acá aparece Yerón Poré ¿sí? el problema es la respuesta a la cuestión del dolor ¿cuál es el dolor? el dolor del olvido y esa respuesta al dolor del olvido podemos pensar que es poética entonces nos encontramos con una frase muy hermenáutica esta frase proviene de Nietzsche y si uno tiene que rastrear de qué lugar de Nietzsche proviene pasaría horas aunque todo el mundo se la atribuye a Nietzsche está la frase después si quieren la compartimos pero si todo es interpretación si todo es poesía en ese sentido si todo es auslegum dice Nietzsche hay una relación entre olvido y poesía y Bellot dice no hay por separado ni interpretaciones ni hechos hay interpretaciones de los hechos es decir inicialmente podemos pensar ah entonces están los hechos y están las interpretaciones no hay interpretaciones de los hechos no están los hechos sin interpretación no está la interpretación sin los hechos hay interpretación de los hechos y que son los hechos si quisiéramos decir que son los hechos son los entramados discursivos poéticos lo que quedó como poesía lo que quedó como sedimento de lo cual lo que quedó como y vamos a decir la palabra texto y que necesitamos de alguna manera interpretar interpretar ¿cómo lo hacemos? pongo un ejemplo y nada más que esto esta es una iglesia la iglesia de San Juan Chamula en Chiapas tenemos una frontalidad aquí la frontalidad de una casa ¿sí? Heidegger diría esta es la casa del ser ¿no? y también un cristiano diría esta es la casa del ser la iglesia de San Juan Chamula es la ciudad más importante de Chiapas pero es ¿cuál es la interpretación de esta casa del ser? esa interpretación está oculta es un hecho oculto un hecho oculto que no se que no se puede divulgar yo lo voy a mostrar un segundo nada más pero cuando uno entra está prohibido llevar cámaras hablar aunque se ha convertido en un lugar turístico ¿qué es esto? este es el interior de la iglesia de San Juan Chamula ahí habita el estar ahí hay curanderos ¿sí? y vamos a ir recorriendo ¿sí? todos estos vasitos se hacen con botellas de Coca-Cola o la gran mayoría el índice de obesidad en San Juan Chamula es el más alto de Latinoamérica en San Juan Chamula viven indígenas porque no hay agua mineral o natural o potable hay Coca-Cola hecha hecha con fructuosa de maíz o sea el maíz es sí que es americano me están diciendo que cierra entonces después si quieren acá pasa lo mismo con la Catrina ¿no? en otro momento lo hablaremos me están diciendo que me estoy yendo de tiempo y y con razón vamos a hablar de tenía mucho ¿no? como verán de otro elemento más ¿sí? que quiero utilizar para cerrar que es me voy ahora sí de Chiapas a Europa y al barroco y a la diferencia entre ser y estar ¿sí? hay un aunque está en el Museo de Nueva York en Rembrandt hay un trabajo que es Aristóteles contemplando el busto de Homero que en una esto no no ha sido tan fácil encontrar pero que en una o sea simbólica de mal en la simbólica del mal Riquet habla mucho sobre esto pero en una conferencia radial Riquet menciona entonces lo busqué por astucia de la razón como siempre que Aristóteles se encuentra con el busto de Homero y lo toca y dice a mí me está prohibido interpretar porque la interpretación forma parte de la poesía y la interpretación tiene su origen en el poeta ¿sí? por supuesto que esto es como verán ambientado en el barroco este es Aristóteles para Rembrandt por supuesto y este es Homero ¿sí? y lo toca tal vez para contagiarse ¿sí? Aristóteles habría reconocido en Homero y en los trágicos que lo injustificable se relata por poesía la tarea del filósofo no comienza el filósofo ¿sí? el filósofo solamente comenta y en todo caso interpreta ¿sí? lo que ya está incluido ¿pero en dónde? en el lenguaje de Homero ¿sí? como nosotros lo hacemos con el Martín Fierro o con algún comentario que escuchamos y que vuela y vamos quería terminar precisamente Marillo Bellot es místico con una frase de una poesía de Bellot que habla de ese alguien olvidado y dice a través de la espesura adivino mil pájaros a través de los ruidos adivino el silencio a través de mi desvío siento tu presencia que llueve que cae que desciende hasta el húmedo pasto aguacero tú tormenta de ti mismo olvidar el olvido y daría la impresión de que la filosofía de la historia dice Bellot prospera en épocas de crisis en realidad la filosofía prospera en épocas de crisis la filosofía también es crítica cuando el hombre necesita reflexionar acerca de su origen su Marte su destino y yo diría de su olvido así que nada más y gracias me pasó unas cuantas cositas para decir pero siempre hay tiempo y lugar muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.